Música Nuevos estudiantes llegaron a la Escuela de Policía Simón Bolívar El número de incorporaciones se incrementó para este año Nuevos aspirantes a patrulleros llegaron a la Escuela de Policía Simón Bolívar La Escuela de Policía Simón Bolívar ha tenido la fortuna, el honor de recibir 513 estudiantes Que llegan a engrosar el programa académico, técnico, profesional en servicio de policía Con la duración de un año aspirando a ser patrulleros de la Policía Nacional Una amalgama de ciudadanos que tomaron la decisión de ser parte de la Policía Nacional Y que vienen de diversas partes del país con un sueño Ser profesionales de policía y esta, la Escuela de Policía Simón Bolívar Y la ciudad de Tuluá, que es la sede de la misma Les brinda esa oportunidad y esa ventana para poder seguir adelante y crecer profesionalmente Y como ciudadanos de bien a favor de la Policía Nacional y de la comunidad En esta oportunidad el número de aspirantes se incrementó Nuestros estudiantes, esos 513 estudiantes vienen 300 del departamento de Nariño Vienen sobre todo de la costa pacífica nariñense y de la parte alta del departamento Del departamento del Cauca, del Valle del Cauca y en esta ocasión Tenemos estudiantes que vienen de las Sabanas de Sucre y del departamento de Córdoba Es la primera vez que la escuela recibe estudiantes de la costa atlántica colombiana Y es desde 2013 la segunda incorporación más grande que ha tenido la Escuela de Policía Simón Bolívar En 2013 se recibieron 622 estudiantes y esta vez recibimos 513 El énfasis educativo es la investigación El proceso viene en un cambio y en un elemento transformacional aquí en la Escuela de Policía Simón Bolívar Seguimos trabajando en elementos de educación con contexto, en temas de simulación En temas de apropiación del conocimiento No solamente desde las aulas y desde la cátedra magistral Sino desde el elemento in situ de vinculación del estudiante con el ejercicio y con la práctica Nosotros estamos siendo pilotos en estos momentos en esa propuesta de educación Y queremos seguir adelante proponiéndole a la Policía Nacional una forma diferente de educación Esto nace desde Tuluá para tener proyección nacional Así ha sido en estos momentos y hemos por ejemplo publicado un artículo científico en revista indexada AA en los Estados Unidos Sobre el videojuego Citizen 3C Ubicamos a Tuluá a nivel internacional a través de la educación No más noticias negativas sobre nuestra ciudad Sino noticias positivas que la sacan de ese entorno Y la llevan a un contexto superior de generación de conocimiento Un nuevo proceso que inicia con grandes expectativas ¡Gracias!